Y bueno, y médicos, médicos a lo largo de la historia de la tele ha habido muchos, te decía, y también médicas, porque la doctora Queen en el año 94 se hizo muy popular. Nosotros tenemos una doctora Queen. ¿Hay una doctora Queen? Sí. Pero así, la doctora Queen, mira. Pues esta era Jane Seymour, que en el año 94 tributó televisión española con esta serie americana, donde además se enamoraba de un indio y, por cierto, se hacía cargo de tres niños, de una mujer que atendía y que murió. O sea, que ella se hizo cargo de esos niños. Fíjate qué regalazo, le dejaba. Así que vamos a recordar un poquito de aquella serie. La doctora Queen. Vaya, vete a ver a Jessie, está en su cuarto. ¿Puedo, mamá? Sé por qué está aquí, doctora Queen, y yo no puedo hacer nada por usted. Señor presidente, yo conozco a ese hombre. Es honrado, justo, y si desertó, lo haría por una buena razón. No dudo de sus buenas razones, pero así es la ley marcia. Señor presidente, ni siquiera Lincoln dejaba que se fusilase a un soldado por puro formalismo. Doctora Queen, escúcheme. Si hago una excepción, el ejército no me respetará como su comandante, y sin ese respeto, el plan de paz está condenado al fracaso. ¿Puedo entenderlo? Entiendo que el hombre que amo, con el que me iba a casar, va a ser ejecutado al amanecer. Entiendo que usted es el único ser humano de este mundo que lo puede impedir. Le suplico que le salve la vida. Mítica serie, la doctora Queen. Pero que a ti no te gustaba mucho, yo creo. Te parecía como Ñoña, como de la Casa de la Paradera. Esto era el oeste, estaban en el lejano oeste, además. Es que me pilla muy lejos. Bueno, sí que te voy a decir, Cristina, que este tiempo le he aprovechado muy bien y dará sus frutos. Y es que durante este mes y medio he estado escribiendo, me queda todavía un poquito, un libro sobre la televisión de los años 80. Está muy documentado, lleno de fotos y bueno, donde todos estos años de recopilación de revistas, datos, entrevistas y demás, darán su fruto. Eso sí, me hace falta editorial. Así que si alguno de ustedes tiene una editorial, por ejemplo, o conocemos a alguien, pues se podrá editar este libro fantástico sobre la televisión de los 80. Yo te propongo que lo presentemos aquí y a lo mejor, oye, aviso para navegantes. Hay que terminarlo, que lleva mucho trabajo. Cuando lo termines. Ya ha sido las 24 horas del día escribiendo y escribiendo, había que aprovechar el tiempo, si no, ¿qué hago yo? Estamos tan contentos de la vuelta de nuestro Miguel Herrero que queremos hacerle un homenaje, dentro del límite de nuestras posibilidades, claro. Por eso hemos decidido elevarte a la categoría de personaje y realizarte el cuestionario del programa, aunque en esta ocasión estará alineado de una manera un poco especial. ¿Ah, sí? Por favor, señorita Bermejo. Pero bueno, señorita Bermejo. Señorita Bermejo, hagas contrarre. Pero bueno, me va a considerar usted como si fuera que tal, que tal, que suavísima. Se ve muy bien, ¿eh, Miguel? Bueno, bueno. Te echábamos de menos. Sí, he pasado por chapa y pintura para acabar con las ojeras, esas cositas. A vosotras sí que os veo muy bien. Porque nos tiene mucho cariño. Eso sí, eso sí. Oye, que hemos encima diseñado un cuestionario especial para ti, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Pero este trabajo tan arduo que te habéis tenido. ¿Has visto? A ver, vamos con la primera. ¿Cuál es tu programa actual favorito? El programa actual favorito. Pues... Perdona. Después de esto. Claro. Por supuesto, la tarde con Cristina, de lunes a viernes. Bueno, ese lo contábamos ya con ello. Claro. Bueno, pues programa de televisión favorito. A mí me gustan siempre las cosas nostálgicas. Los programas nostálgicos. Así que no me pierdo siempre que en Televisión Española echan programas como hemos cambiado. Incluso cine de barrio. Todas estas cosas donde se recuperan imágenes y personajes de antes. Me encantan. ¿Y el que menos te gusta? ¿El actual que menos te guste? Uy, el que menos me gusta. Hay tantos. Pues fíjate, uno que desaparece ahora dentro de un rato... Puedes hacer un ranking, ¿eh? Si quieres. Bueno, bueno, bueno. Tú sabes, yo tengo un blog en la revista ATP, en teleprograma.tv. El retrovisor donde critico muchos de los programas de televisión. Y así últimamente he criticado Dale al Rec, un concurso que desaparece ahora dentro de un ratito, de cuatro, que era un verdadero desastre, que empezó con Mercedes Mila, el Come Cocos. Y como les fue tan mal, como programa que buscaban oradores, dijeron, pues vamos a hacer un concurso. Y se inventaron una mezcla de mecánica como terrible. Pero muchos. Es que es muy fácil encontrar programas malos hoy en día. Muy fácil. ¿Es de la fábrica de la tele, la productora de su programa? Este programa era de la fábrica de la tele, sí. Bueno, pues uno por otro. Y bueno, todos estos del corazón, pues podemos salvar algunos, pero muy pocos. Pero muy pocos. Porque fíjate que es muy curioso que esta noche va a Sálvame Deluxe. Fijaros qué nivel. Belén Esteban, para enfrentarse a María Patiño. Y, atenta, Ana Diosdado, de anillos de oro. Lo que tienen que ver es Castilla y León Televisión. Pero es que los espectadores van a ver Castilla y León Televisión en cualquier caso. Pero para que veáis el nivel tan descompensado de invitados, ¿no? Bueno, vamos a otra pregunta que te va a gustar más. ¿Cuál es el programa histórico que más te gusta? Bueno, programa histórico, todo el mundo sabe que el 1, 2, 3 me apasiona. Que el 1, 2, 3 me apasiona. Pero al margen, para no caer en el tópico, los concursos de los 80, ahora que me he metido tanto en la década. Pues, por ejemplo, si lo sé, no vengo, era un programa que me gustaba muchísimo. Con Jordi Dutado y el 3x4 con Julia Otero. Tenía el pelo pincho. ¿Y el que más te desagrada? ¿Del pasado? Claro. Uy, había unos programas infantiles muy buenos en los 80, pero también muy malos. Había una cosa que se llamaba Destino Plutón, que era horrible en el año 80. Era como galáctico con un robot, un robot en plan R2D2 y C3PO, que era robotijo. Una mezcla de un robot y un botijo español. ¿A quién se le ocurrió esto? Aquí te vamos a poner un poquito a prueba. A ver. ¿Cómo se llamaba Michael Knight antes de conducir el coche fantástico? Pero antes de conducir. Antes de conducir. ¿Antes de conducir? Sí, en el primer capítulo. En el primer capítulo tenía otro nombre. ¡Ah, era Michael Lohn! Pero bueno... Sí, 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 que era... ¡Ey, que no lo sabe todo! ¡Ah, no confundes! Es que un día tenía una prueba... Luego va otra, ¿eh? Yo igual me estaba diciendo por David Hasselhoff o algo así, ¿no? Claro, es que en el primer capítulo, que era muy largo, muy largo, pues ahí tenía otra anterior hasta Michael Lohn. ¡Madre mía! Te pasaba lo que el inspector Gadget, que se habían caído y les habían hecho biónicos. Vamos con otra. ¿Cuál es tu presentador favorito? Bueno, así de todos los tiempos. Bueno, por supuesto, para mí como llevo cinco años con ella, Cristina Camel es mi presentadora favorita. ¡Eso también lo va a dar, Cristina Camel! ¡Eso lo damos por él! Y luego, pues la tuvimos aquí el año pasado y, claro, Mayra Gómez-Kemp, pues es mi gran presentadora. Pero para no caer en el tópico, y así que la pregunta y la respuesta resulten un poco más originales, alguien que yo admiraba muchísimo y que no pude conocer era Joaquín Prat, que presentaba El Precio Justo en muchos programas. ¿Y a cuál le dirías que se retirara? ¿Que se retirara? Porque ya es muy mayor y ya le toca retirarse. Uy, madre, pues mira, ahí... Mira, como locutora de radio, a mí me puede gustar en un momento determinado, pero como presentadora de televisión no me gustaba nada Cristina Las Viñas, que hacía el programa de tarde tal cual lo contamos. No me gustaba nada. A lo mejor hay gente que comunica muy bien en radio, pero luego no transmite en televisión. Sí, sí, por eso, por eso, que yo creo que en radio a lo mejor estaba un poquito, pero en televisión no me gustaba nada. Vamos con otra de estas, vamos con otra de estas. A ver, a ver, a ver, a ponerte a prueba. Venga. ¿Cuál es el nombre de todos los chiripitiflauticos? Hola, hola, pero bueno, pero tú tienes que decir después de lo que yo he pasado. Que ya se te ha olvidado todo. Después de que te metan tubos por ahí, te saquen aire y cosas de estas, a ver, vamos a ver. Era Valentina, Mari Carmen Goñi, el Capitán Tan, el tío Aquiles, Locomotoro, que estaba en la primera época, y luego hubo personajes como Poquito y Barullo, y los hermanos Malas Sombra, que eran los malos. Bueno, bueno, este chico sabe todo. Bueno, estamos hablando de un programa de finales de los 60 y principios de los 70. Al trivial conmigo, vas a mi equipo. Cuando quieras, el domingo, ¿qué tal tú quieres? La última pregunta. A ver. Si pudieras ver un solo programa de tu vida, ¿cuál elegirías? O un capítulo. Un programa, bueno, vuelvo a decir que caigo un poco en los tópicos, porque la gente sabe que a mí el 123 es algo que me ha apasionado desde pequeño. Pero vamos a quedarnos con una serie de televisión que también me apasiona, que es V, aquella de los lagartos. Yo estaría viéndola toda mi vida porque me encantaba. Y el año pasado haber conocido a Jane Butler, que entrevisté para el programa, ya fue lo más de lo más, fantástico. Por cierto, os digo que la semana que viene no nos vemos, el viernes creo que nos veremos el martes, porque el lunes me voy a los premios TP de reportero, como en otras ocasiones. Así que espero traeros noticias calentitas. Muy bien. No, bueno, también, también. Está muy bien, está muy bien, porque has tardado un tiempecito. Tarda un tiempo, pero vengo fuerte. Por cosas ajenas a esa voluntad, pero ahora viene de forma intensa. Me parece muy bien. Compañero, a la paz que habéis. Un placer, Cristina. Bien reencontrarnos. Bienvenido a tu casa. Gracias, Bermejo. Gracias, Bermejo. Miguel Herrero sabe bien que no es bueno creerse todo lo que sale por televisión. Así que si ahora les digo todo, pues aún les tenemos todo lo que les tenemos aún reservado, harían ustedes bien en desconfiar un poco.